Música Soy el ingeniero Diego Suárez, director del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la UTN Regional Córdoba y quería explicarle un poco los alcances de la carrera, lo que estudiamos acá en esta carrera tan importante y trascendental para el desarrollo del país pero brevemente quiero hacer una reseña histórica porque Córdoba ha sido históricamente uno de los polos metalúrgicos por excelencia en la década del 70, eso ha hecho que esta carrera siga existiendo hasta estos días por la importancia de la transformación de los materiales, los metales y demás Con el avance tecnológico he ido sufriendo algunas transformaciones Hoy estamos trabajando fuertemente, aparte de la metalúrgica tradicional en nuevos materiales, como son los materiales para energía, materiales para bioimplantes También estamos tomando como una línea estratégica de nuestra carrera todo lo que es la parte de reciclado de reciclado del plástico, metales, litio Bueno, invito a que conozcan nuestros laboratorios que es la justicia del palomero Hoy tenemos un laboratorio de impresión en 3D que lo hemos inaugurado en el 2017 que imprime en plástico. Emergente de esto hemos hecho un proyecto de investigación para poder desarrollar una línea de impresión en 3D de metales. Es importante destacar que esta carrera tiene cero desocupado. De hecho se acercan distintas gentes del sector empresario a buscar graduados y no podemos satisfacerlo porque todos nuestros graduados están trabajando y de tercer año a quinto año todos los alumnos están involucrados en algún proceso industrial metalúrgico. Ingeniería metalúrgica es una carrera con bastante futuro por el hecho de que el avance tecnológico en la ciencia y los materiales nos ponen ante nuevos desafíos de generar materiales cada vez con más características para los distintos procesos productivos.